Les cuento que ya sé cuál es uno de los modelos que va a lanzar Honda en la próxima feria de las dos ruedas. Pero primero debo agradecerle a mi amigo Eduard Fernando Mosquera, seguidor de Instagram, que me botó esta información. También me dio imágenes sobre esta nueva motocicleta que no puedo difundir porque a él se las dio otra persona con la que al final me contactó y me dio una información minuciosa sobre esta nueva moto que vamos a tener en Colombia. Y esas fotos de las que le hablo precisamente fueron tomadas en la ensambladora, en Fanalca. Es un modelo que viene a guerrearla con la nueva Yamaha FZ 3.0, con la Gixxer 150 y con la Apache 160. Amigos, yo creo que por arriesgarme y adelantarme tanto a botarles esta información a usted, que es una información confidencial, yo creo que al menos me merezco un like, una suscripción. Y esto también es importante si usted quiere estar pendiente de todas las novedades que van a llegar a la próxima feria de las dos ruedas por las diferentes marcas. Ya hice un video pasado mencionando todas las marcas que vamos a tener allí. Van a estar las marcas japonesas, van a venir marcas nuevas, también hay unos modelos confirmados, así que esto va a estar muy bueno. Por eso, parcerito, antes de que corra este video, no se le olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y también estoy subiendo más contenido de información sobre nuevas motos por mi Instagram o mi Facebook. La nueva moto que llega de Honda para Colombia, que ya está en proceso de ensamblaje y que vamos a ver en los próximos días, le llaman la Mini Twister, porque es una mezcla entre la antigua Honda CB160F con la actual CB300F. Estamos hablando de la Hornet 2.0. Esta máquina tiene una motorización similar al de la CB190R, pero no es igual, es totalmente diferente. Y a diferencia de su homóloga Honda CB190R, ofrece algunos apartados algo más interesantes. Esta Hornet 2.0 equipa un motor monocilíndrico de 184.4 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con inyección electrónica de combustible PGMFI, que desarrolla 17 caballos de potencia a 8.500 revoluciones por minuto y 16.1 Nm de torque a 6.000 revoluciones por minuto, con caja mecánica de 5 velocidades, acompañada de un embrague asistido y antirrebote. Uno de sus apartados más vistosos e interesantes es su horquilla invertida de color dorado en la parte delantera. Atrás encontramos un mono amortiguador ajustable en precarga. Su tanque de combustible tiene una capacidad de 12 litros, lo que vendrían siendo unos 3,17 galones. Su peso en seco es de 142 kilogramos. Esta máquina está montada sobre un chasis tipo diamante. La altura al asiento es de 795 milímetros. En cuanto a equipamiento, tenemos una iluminación totalmente LED, un faro principal con un corte similar al de la Honda CB300F y también yo creo que las tapas laterales le dan como esa similitud. Por eso le llaman la Mini Twister. También encontramos un tablero digital de fondo oscuro, donde nos indica la marcha engranada y otra información habitual. Las funciones de frenado se llevan a cabo mediante un disco lobulado delantero de 276 milímetros y uno de 220 milímetros en la parte de atrás, con ABS de un solo canal. Con este sistema ABS está muy a la altura de las otras de su segmento, entre 150 a 160 centímetros cúbicos. Sus rines son por aspas de aleación de 17 pulgadas con neumático sello Matic. Amigos, quedamos pendientes al lanzamiento y al precio oficial de esta nueva Honda Hornet 2.0 para Colombia, analizando los precios de las otras motos que Honda tiene, como la CB190R y la S-Blaid 160. En este caso, la S-Blaid 160 está por 11 millones de pesos y la CB190R por 12 millones 200 mil. ¿Será que van a sacar alguna de estas del mercado para meter la nueva Hornet 2.0? Porque entre 11 millones a 12.200 hay prácticamente un millón. Esta podría estar llegando casi al mismo valor de la S-BZ 3.0. O sea, estaríamos hablando de una cifra de 10 millones 500 mil pesos más o menos. ¿Qué opinan ustedes, amigos, sobre el precio de esta nueva motocicleta? ¿Cuánto le ponen ustedes que llegue costando? ¿Qué opinan también de los diferentes apartados ciclomecánicos? ¿Será que viene a reemplazar a la S-Blaid o la Honda CB190R? La Honda CB190R ha sido una motocicleta muy criticada desde que llegó a Colombia, sobre todo por su bajo rendimiento y baja velocidad final y su elevado precio. Siendo así que uno a estas alturas saca un video de la CB190R y solamente le llueven críticas. Posiblemente la vayan a sacar del mercado para meter esta nueva Hornet 2.0. ¿Si creen posible eso o realmente no? Parceros, lo leo aquí en los comentarios. Antes de que te vayan, no se te olvide suscribirte. Activa la campana de notificaciones. Porque nos vamos para la próxima feria de las dos ruedas 2024. A traerle todas las noticias sobre las nuevas motos que lleguen allí. A traerle todas las noticias sobre 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 las noticias sobre